El Servicio de Migración dio a conocer una muy buena noticia para esposas, hijos y padres de militares activos o retirados y reservistas de las Fuerzas Armadas quienes viven sin documentos legales en Estados Unidos. Les dará un permiso temporal de permanencia por un año, lo que facilitará definir su situación migratoria. La decisión se basa en varias leyes y decretos que buscan disminuir la ansiedad del personal militar. La Cámara de Representantes, controlada por republicanos, aprobó hoy una ley que permitiría a las compañías de seguros vender cobertura de salud a todas las personas, tal y como lo prometió ayer el presidente Barack Obama. Esto permitiría que las personas a las que les cancelaron su seguro médico lo puedan recuperar por un año. La medida obtuvo 261 votos a favor, 157 en contra. El Senado votará pronto en una medida similar. Y mientras la Cámara Baja tomaba esta medida, el presidente se reunía hoy con ejecutivos de las compañías aseguradoras de salud para discutir la transición a estas nuevas normas del Obamacare. El mandatario dijo que quiere garantizar que los norteamericanos tengan una cobertura buena, sólida y que les dé seguridad cuando se enfermen. Una organización que se dedica a buscar niños desaparecidos durante la Guerra Civil de El Salvador denunció que un comando armado robó y quemó gran cantidad de documentos en su sede. El hecho ocurrió mientras la Corte Suprema discute la posible anulación de una ley de amnistía, como nos dice Salvador Casellanos, desde San Salvador. 19 años de minucioso trabajo de la organización ProBúsqueda quedaron reducidos a cenizas y a este tiradero. Pero lo peor es que el atentado destruyó importante evidencia del pasado más negro de El Salvador. Hay muchos sectores involucrados con el delito de desaparición forzada, con los cuales ProBúsqueda ha hecho investigaciones precisamente y que podría, aquí hay mucha información que en un eventual juicio pudiera servir de fundamento. Una posibilidad real porque la Corte Suprema salvadoreña estudia una derogatoria de la ley de amnistía que por 20 años ha impedido juzgar a militares, políticos y guerrilleros por los crímenes que cometieron durante la Guerra Civil. Pudo haber incomodado a algunos que en el pasado fueron responsables de esos hechos considerados como graves violaciones a los derechos humanos. ¡Alto el secuestro de la memoria histórica salvadoreña! Hace seis semanas, el arzobispo católico salvadoreño clausuró la oficina de tutela legal, que al igual que ProBúsqueda, posee importantes archivos sobre crímenes considerados de lesa humanidad. Si la amnistía es derogada y las investigaciones se abren, muchas de las evidencias saldrán justamente de los archivos de organizaciones que trabajan con los derechos humanos. ¿Tu mamá? ProBúsqueda ha logrado reunificar unas 300 familias que separó la guerra. Su trabajo ha dejado en evidencia cómo muchos niños eran raptados de los campos de batalla y luego dados en adopción de manera cuestionable. Muchos como Rebeca Durán siguen sin conocer el paradero de sus familiares, por lo que este ataque representa un retroceso en su búsqueda, pero no una razón para desistir. Que nuestras vivencias están en nuestra cabeza, están en nuestro corazón y no nos van a amedrentar, no nos vamos a rendir. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.